...no conoce a nadie en realidad. Ha sido asaltado Javier Sagaceta, un futbolista que acababa de llegar a Lima para pasar las fiestas. Él milita en un equipo de Cajamarca y apenas puso pie en la puerta de su casa en San Martín de Porres, fue víctima de los asaltantes. Con él se encuentra nuestro compañero Silvio Buendía y nos trae más detalles de lo que ha ocurrido. Silvio, buenos días. Así es compañeras, como bien lo han dicho, me encuentro con Javier Sagaceta, quien el último sábado, al promedio a las 8 y 40 de la noche, fue víctima también de robo, el cual se acrecienta durante estas últimas épocas del año. Lamentablemente él se estacionó y a los pocos segundos, según nos comenta, le robaron su vehículo, un vehículo de alta gama, de un motor grande y con lunas polarizadas. ¿Qué tal? ¿Cuál es la información que tienes hasta el momento, Javier? La información ninguna, en realidad. La policía no llama, no dice nada. Ahora voy a ver la denuncia. Como ayer fue día domingo, no se sabe nada. Lo único que sí es que han estado llamando unos chicos, no sé de dónde. ¿Te han llamado para pedirte dinero por el carro? Así es, como un rescate, bueno, eso es lo que me dice. Bien, ahora, lo que llama la atención, compañeras, es de que exactamente a pocas cuadras de aquí, exactamente dos cuadras, queda una comisaría, la comisaría de Barboncillo, donde ha sido puesta la denuncia y donde casualmente a pocas cuadras ha sido víctima de este robo. Aquí los vecinos nos señalan que constantemente son víctimas de robos, de asalto, de raqueteos. Miren, las casas vecinas, todas están llenas de, o se les ha habilitado rejas, producto de estos constantes robos. Así es, acá todo el tema del barrio, inclusive mi hermano, todas las rejas las tiene puestas por el tema de la inseguridad acá, es demasiada. Ahora, compañera, si tienen alguna pregunta en estudio para Javier. No, sí, nos quedamos en realidad con que esto es un caso como el que hemos visto en las semanas antepasadas, un caso de extorsión, le roban el auto y ahora lo están llamando. Pero, Javier, ¿ha denunciado estas llamadas? No, porque ayer fue día en la noche, en la noche fue todo lo que me han llamado, recién estoy yendo a ver todo ese tema. ¿Y qué es lo que te dicen estas personas que te llaman por teléfono? Bueno, me dicen que si lo quiero recuperar tengo que pagar un dinero, si es que quiero negociar o no, eso es lo que me dicen. ¿Y estos sujetos que te llaman son conscientes de que tú eres Javier Sagaceta, que este tema ya se ha mediatizado, que eres una persona conocida? Yo creo que sí, son conscientes, han visto los noticieros. Pero a ellos les digo, vale, además llaman de, yo supongo que llaman del penal. ¿Del penal? Sí, yo creo que sí. Es exactamente el modus operandi que hemos visto en la banda que hace algunos días ha también capturado a la policía en un operativo. ¿Estás seguro que es del penal? Bueno, aquí cabe entonces una rápida investigación policial. Muchísimas gracias por la información y lo que sí debemos reconocer que él se encuentra en buen estado de salud porque en ese momento pues lo mejor fue, digamos, hacer lo que obligaban a hacer estos delincuentes porque tengo entendido, Javier, que cuando ellos te encañonan inmediatamente te obligan a que te tires al suelo. Así es, no, me rastrillan. Lo que pasa es que yo me sorprendo y al sorprenderme no me muevo. Ellos lo que hacen es rastrillarme el arma en mi cabeza y obligarme a que baje. Y entrando por el otro, el otro también me empuja y me botan hacia el suelo. Claro, el miedo para mí. El niño dio la vuelta a mirarme, avanzó dos pasos y el chico que estaba a la derecha también salió, lo rastrilló y le dijo no te muevas porque te mata. Claro, en realidad es que ante esas circunstancias esa es la mejor reacción porque lo material bien sabes que se puede recuperar aunque es una pena porque ahí inclusive había regalos de Navidad que tú traías para tu familia pero por lo menos estás con vida, estás sano, estás bien y esperemos que prontamente la policía en realidad qué pena que domingo no tenga que trabajar, que no se pueda activar la policía un domingo. En realidad eso no debería ser así pero esperemos que ya, ya esté bajo investigación estos sujetos e inmediatamente sí colocar la denuncia por extorsión. Nuevamente muchísimas gracias a Javier Sagazeta y también a Silvio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.